Saluda a tu papá, Jive. Es mejor. ¿Y aquí hay otro? No, es mejor. Búscamelo. Si hay otro, yo voto por él. Pero aquel va a tener que comprar todo. No, gente sin compromiso, políticos no saben. A él le puede matar la reelección por estar en eso, pero... Compa, para ver estas calles.